La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto Ley Nº 21.133, denominado Ley para el Rescate, Fortalecimiento y Sostenibilidad del Sector Palmero Nacional, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer la producción del sector palmero. El diputado liberacionista Gustavo Viales Villegas celebra este paso significativo para reactivar la economía del sector agro en la zona sur. Esto viene a articular un sector institucional ya existente y al sector palmero, con la finalidad de que se fortalezcan las asociaciones y las políticas públicas tendientes al incremento de la competitividad y la producción de forma económica, ambiental y socialmente sostenible. Precisó que esto incide positivamente en la reactivación económica y social de los cinco cantones de la zona sur, que cuentan con mayor proporción de terreno dedicado a la producción de la palma. Con esto, más personas, familias involucradas y productores endeudados que se dedican a esta actividad se verán beneficiados. Presenté con el diputado Mario Castillo el proyecto para fortalecer el sector palmero. Hoy recibió el apoyo de 42 diputados para ser aprobado en primer debate. Es un proyecto que le da recursos, que modifica el fideicomiso palmero para que pueda atender a las necesitadas familias que están en este sector agrícola. El fideicomiso le va a atender recursos para poder fertilizar, para comprar maquinaria y equipo, pero sobre todo para atender la deuda. Con el Ministerio de Agricultura hemos convenido cerca de 4 mil millones de colones más 1.500 millones que tiene actualmente el fideicomiso y es un monto que administrado de una forma correcta puede llegarle a atender las necesitadas familias que tienen hoy en día en la zona sur. Me parece que es un gran avance, es una iniciativa importante. Yo agradezco al Plenario Legislativo y a todas las fracciones por su apoyo y esperamos la próxima semana votarlo para que sea ley de la República. Se espera la aprobación del segundo debate de esta iniciativa la próxima semana. Gracias por ver el video.